En esta escena Pablo Berger quería que toda la maldad de la madrastra se expresara de la forma más intensa posible a través de la música. La madrastra está revisando la sala en búsqueda del intruso que entró en la planta prohibida. Expresé esta tensión y la crueldad de la protagonista a través de una sección de cuerda, tocando con afinación no justa y un motivo inquieto en textura grave repartido entre los fagots, cheli, timpani y contrabajos. Y al final el obo que representa la voz del gallo Pepe, que casi está diciendo... Uh oh... Pepe, too Pepe, too Pepe, too Times